Mi nombre es Oriol Villarpul y esto es El Silencio de los Locos. Hola, hola, hola. Sé bienvenida, sé bienvenido a un nuevo episodio de este tu podcast llamado El Silencio de los Locos. Hoy voy a leer la segunda parte de un relato titulado Un Lazo Sagrado. Este relato forma parte de mi libro El Silencio de los Locos y otras historias reales. Apuntes sobre el amor, el odio, el horror y otras cosas. Libro que podrás encontrar en Amazon. Un Lazo Sagrado. Segunda parte. Marcelo se levantó de la cama al solar las cinco de la tarde en el campanario de la iglesia. Siempre le había parecido que la casa de Raquel estaba demasiado cerca de la parroquia para un día de resaca. No había manera de dormir con tanta campanada, tanto cuarto, tanta media y tanta hostia. Raquel dormía con la boca abierta y las piernas aún más. Camino de la cocina, Marcelo vio a la Yoli, que roncaba tirada de cualquier manera en el sofá del salón. Marcelo despertó a Raquel. Entre ambos compusieron a su descompuesta amiga. Esta se despertó balbuceando. Su aspecto era deplorable. Con tres tazas de café bien cargado y un poco de cariño, consiguieron que la pobre volviera en sí. La Yoli, al ver a su amiga, rompió a llorar como nunca la habían visto hacerlo antes. Marcelo, por sugerencia de su chica, se marchó a su casa y dejó a las dos mujeres a solas con su monumental resaca. ¿Qué te ha pasado, Yoli? ¿Estás bien? La ropa hecha jirones, las rodillas sucias y amoratadas, las bragas en un bolsillo del pantalón. La Yoli tenía tantos dolores en todo el cuerpo que casi no podía moverse. Su aspecto hizo pensar a Raquel en lo peor. No era la primera vez que la Yoli amanecía así. Era muy aficionada a aceptar invitaciones de madrugada y conocía a la perfección los riesgos que ello contraía. Que me quiten lo bailado, respondía a quienes le recriminaban su actitud. Entre estos, se encontraba Raquel. A pesar de ser algo mayor que Yoli, había sido compañera de desenfrenos de su amiga hasta que Marcelo entró en sus vidas. No era la primera vez que Raquel recogía a su amiga hecho un guiñapo en cualquier descampado. En los bares de carretera, en los que sus compañeros de farra hubieran decidido arrojarla al perder el interés en ella. No era la primera vez que Raquel asistía a tan deplorable espectáculo. Pero lo que de verdad llamó su atención fue la expresión de pena que se podía ver en su rostro. Expresión que se veía acrecentada por la flacidez desmadejada de su cuerpo. Yoli, ¿estás bien, Yoli? Responde, dime algo. ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿De verdad quieres saberlo? Pues que mi mejor amiga, mi única amiga, se va a casar y yo no sabía. Yo tampoco lo sabía. ¿Y qué voy a hacer yo ahora si me quedo sola? ¿Eh? ¿Qué voy a hacer? ¿Sola? ¿Y quién te ha dicho eso? Todas lo hacéis cuando os casáis. Yo no. Eso también lo decís todas. Entonces, ¿qué coño quieres que haga? ¿Que no me case? Dijo Raquel algo molesta. Yoli guardó silencio. Le hubiera gustado responder afirmativamente. Decirle que sí, que no se casara. Que no la abandonara a su suerte. Pero a pesar de la resaca y del rencor que les guardaba a los dos, comprendió que no tenía derecho a exigir nada parecido a su amiga. Además, también sabía que aunque dijese algo, aquello no quedaría más que en palabras vacías, pasara lo que pasase, Yoli sabía que, a partir de ese momento, sus vidas, la suya y la de Raquel, las de las dos, habían comenzado a cambiar y lo hacían para siempre. Responde, dime algo, insistió Raquel, que muy a su pesar, sabía que había metido el dedo en la llaga. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que mande a tomar por culo al Marcelo y me quede contigo? ¿Quieres que haga eso? Responde. ¿Quieres que haga eso? Los días que siguieron a la fiesta, la relación entre las dos fue fría y distante. La peluquería no era la misma sin las aventuras de Yoli. Las fiestas habían ganado en depravación, pero habían perdido en gracia y desparpajo. El apartamento que compartían las dos chicas más parecía un tanatorio que el divertido lugar al que todos querrían venir. Yoli no había vuelto a decir nada que no fuese estrictamente profesional o necesario. Raquel echaba de menos a su amiga. Cuando alguien le preguntaba por ella, siempre detectaba en quien lo hacía un cierto tono de reproche que la llevaba a defenderse de inmediato. Joder, es mi vida, no te jode. Y por muy amiga que sea, nadie tiene derecho a pedir eso a nadie. Vamos, digo yo. Pero la pobre Yoli lloraba. Lo hacía tantas veces y en público que la imagen de Raquel se vio seriamente dañada entre sus vecinos. Marcelo dejó de dormir en casa de las chicas. Poco después, ya ni siquiera se dejaba ver por allí. Ni en casa, ni en la peluquería. Cuando quería hablar con su novia, le enviaba un WhatsApp para que fuera ella quien llamara cuando Yoli no estuviera cerca. Si llamaba a alguno de los teléfonos que las dos compartían, Yoli colgaba sin más explicación. Ya se le pasará, decía Raquel a quien quería escucharla, que cada vez era el menos. Parecía engañarse a sí misma sobre una situación que no había querido o sabido afrontar, y que con el paso del tiempo se estaba comenzando a enquistar. Una tarde, cuando la última clienta del día abandonó la peluquería luciendo al viento su nueva permanente color caoba, Raquel bajó a la persiana. Cerró la puerta, giró el cártel de cerrado y permaneció durante unos instantes mirando a la calle. Apretó sus nudillos y dijo algo que hacía semanas que tenía que haber dicho. Yoli, me parece que tú y yo tenemos que hablar, ¿no crees? Ahora hablas con tus amigas antes de traicionarlas. Vaya novedad. Ya está bien, Yoli. Esto ha llegado demasiado lejos, ¿no crees? Eso lo sabrás tú, que eres la que se va, ¿sabes? Pero niña, que yo no me voy a ninguna parte, que solo voy a casarme. Tócate los pies y te parecerá poco. Pero si hace más de dos años que vivimos casi como si estuviéramos casados. No me rayes, ¿eh? Que no es lo mismo. Sí, sí lo es. Tú y yo no tenemos por qué dejar de ser las mismas. Pero lo vamos a hacer. Quizás sea ley de vida. Pues vaya una mierda. Mierda de ley y mierda de vida. También llegará el momento en que alguien te lo pide a ti. ¿A mí? Sí, coño, ¿a ti? ¿Por qué no? A ver, dime por qué no. ¿Quién va a querer casarse conmigo? Cualquiera. Seguro que por ahí hay montones de tíos que estarían encantados de estar contigo. Ya he estado con la mayoría de los tíos a los que puedo conocer y ninguno vale para nada. Pero yo encontré a Marcelo. Ya. Pero el Marcelo es distinto. ¿Distinto? ¿Distinto por qué? Porque él te quiere. Ya. Eso es verdad. ¿Y tú le quieres a él? Pues sí. ¿Lo ves? Aunque ahora me digas que no, verás como poco a poco le irás queriendo más a él que a mí. No digas eso. Joder. No digas eso. Al final nos separaremos. Acabaremos olvidándonos la una de la otra. Eso no pasará nunca. ¿Cómo nos vamos a olvidar de todo lo que hemos pasado juntas? Tú ya has empezado a hacerlo. Raquel abrazó a Yoli y las dos lloraron durante un buen rato. Sonó el teléfono. Las dos guardaron silencio mientras observaban el aparato sobre la mesilla auxiliar. Raquel extendió su mano con la intención de descolgar. Yoli se lo impidió. Raquel miró algo confundido a su amiga. Yoli se incorporó en la butaca. Secó sus lágrimas con la palma de la mano y descolgó. ¿Sí? Diga. Ahora se pone. Un momento. Dijo la Yoli a la muda voz del auricular. Es para ti, Raquel. Es Marcelo. Raquel se emocionó con el gesto de Yoli. Cogió el auricular y tuvo que respirar a fondo para recobrar el tono de su voz y poder así responder. Sí. Sí. Sí, sí. Ahora no, Merce. Ahora no, Marce. Ahora no. Sí, ya, perdona, pero... Lo tengo en silencio. No, no lo sé. Ya te llamaré yo, ¿vale? Ahora estoy con alguien que me necesita más que tú. Con mi mejor amiga. Y colgó. Raquel dejó de nuevo el teléfono sobre la mesilla. Al observar a su alrededor, comprobó que la Yoli no estaba en la habitación. La preocupación se apoderó de ella y recorrió todo su cuerpo. No estaría haciendo alguna tontería esta niña, se dijo. Pero apenas tuvo tiempo Raquel de terminar de hilvarnar sus temores cuando Yoli apareció de nuevo. Se detuvo en el vano de la puerta de la cocina. Una incipiente sonrisa comenzó a brotar en su rostro cuando lució la botella de champán y las dos copas que sostenía en sus manos. Perdóname. He sido una cría y una estúpida. Bueno, un poquito a lo mejor sí. Pues bueno, perdóname. Espero que seas muy feliz en tu matrimonio. Y yo espero que las dos sigamos siendo tan buenas amigas como hemos sido siempre, ¿vale? Brindaron y mirándose a los ojos, llevaron las copas hasta sus labios. En realidad, a ninguna de las dos les gustaba el champán. Siempre lo habían utilizado como complemento en sus juegos sexuales. Juegos en los que Yoli también solía incluir las botellas. Pero la ocasión exigía una bebida de primera para sellar su acuerdo de amistad. Un pacto de fidelidad por encima de todo y de todos. Yoli terminó su copa de un solo trago. Raquel, al verla, hizo lo propio. Las dos, sin apartar la mirada la una de la otra, dejaron volar sus pensamientos. Yoli retiró su mirada de los ojos de su amiga para llevarla hasta sus labios. Al ver beber a su amiga, la cabeza de Yoli recibió de golpe el efecto embriagador de todas las burbujas del champán. Su imaginación voló entonces hacia lugares que por el momento ni ella misma conocía. La ceremonia prometía ser como todas. Igual de especial e igual de idéntica que todas. Raquel estaba histérica. Tenía esa risita tonta que domina a las novias instantes antes de su boda. Marcelo trataba de ocultar sus nervios como podía. Tenía tal cara de póker que sus amigos no disimulaban su regocijo al verlo desde el rincón en el que habían instalado su cuartel general. Las madres de ambos contrayentes se comportaron como deben comportarse las madres de los novios. Estaban desencajadas. El cura mostraba su mal humor habitual a todo el que quisiera comprobarlo. Un gracioso, al que los efectos de la noche todavía le dominaban los sentidos, envió a Speedy con algún recado estúpido para el clérigo. El pobre Speedy siempre accedía a estas encerronas con tal de sentirse parte del grupo. Todos se partían de risa al ver cómo el párroco descargaba su ira sobre el pobre infeliz. El encargado de grabar el vídeo de la boda andaba por allí jodiendo a todo el mundo con sus luces. Era un tipo mayor, con aspecto de soñar ya solo con una jubilación digna. Vestía una camisa barata de color azul regada de lamparones. La corbata era rosa y tenía estampado el logotipo de Bustemhalter, una marca alemana de sujetadores. Llevaba también una americana verde con enormes manchas de sudor y restos de caspa de cuando aún tenía pelo. No cabía duda. Por el alborozo que estaba organizando, esa era la primera boda que grababa en toda su vida. ¿Quién es el lumbreras de la cámara? preguntó Sex Machine, un impresentable que a punto estuvo de asociarse con Marcelo en el sex shop. Por fortuna para ambos, en el último momento se inclinó por la producción de cine pornográfico. Marcelo se ahorró unos cuantos problemas y Sex Machine se puso más morado que nunca. Pues tú deberás conocerlo, respondió otro ladréitor, que no quitaba ojo a la entrepierna del ayudante. Sin duda, la jaca había trabajado mucho más delante de la cámara que detrás de ella. En nota es de tu gremio. Anda la hostia, pero si es Cutróñez. Hacía siglos que no sabía nada de él. ¿Pero este no estaba en la cárcel por aquel lío con unas portuguesas? Sí, algo de eso había, pero no sé qué pasó con los testigos, se murieron o algo. Y hace unos meses que lo soltaron. Parece que el peringao quiere volver a empezar. Pero tal y como está la competencia, ya le ves, le pidió el favor al marce. Y como es un cacho de pan, pues aquí está, jodiéndole el vídeo y se la dejan la boda completa. Ya podías echar una mano, hombre, ya podías. Sí, anda, pa' caridades está uno. Anda, vamos a meternos algo, que esto no hay Dios que lo aguante. La abuela de Raquel, sorda como una tapia, quería saberlo todo. Miraba para todos lados, tratando de saber quién era quién. No tenía el menor reparo en preguntarlo a voz en grito desde su silla de ruedas. Y todas estas frescas, aquí han venido, espetó entre el sofoco de sus hijas y el alborozo general. Son las amigas de Raquel, la abuela. Pero la Raquel no es peluquera, vociferó la vieja mientras se peleaba con sus audífonos que no dejaban de pitar. Intentaba, sin apenas éxito, que aquellos cacharros la acercasen un poco más a la realidad. Sí, abuela, sí. Pues no entiendo nada, parecen putas. La ceremonia fue breve, aunque la mayor parte de los invitados no opinaran del mismo modo. Centenar y medio de descelebrados, vestidos con sus mejores galas, abarrotaban el pórtico de una pequeña ermita, muy de moda, muy tradicional y muy en el quinto coño. La víspera no había dejado de llover, aunque las amigas de la novia llevaron docenas y más docenas de huevos a todas las monjas de la comarca, había diluviado hasta la madrugada. Los amigos de Marcelo aún no se habían acostado. Habían pasado la noche esnifando cocaína y brindando con chupitos de leche de pantera, con pólvora en vez de canela. Se habían tomado la libertad de adaptar un viejo rito legionario y con él invocara a los dioses de la mala uva. Querían que cayera tal diluvio que a las viejas hubiera que sacarlas de la iglesia en góndola. Sus deseos no se habían cumplido, al menos no del todo. Pero el explosivo, que aún permanecía en sus estómagos, esperaba la llama que lo hiciera estallar. En el interior de la ermita, las cosas transcurrían más o menos según lo previsto. Era tanta la ilusión que habían depositado las chicas y mujeres del pueblo y era tal el desinterés de todos los demás que el hecho de que la novia hubiera aparecido con dos horas y cuarto de retraso no pareció ni extrañar ni molestar a nadie. Los invitados asaltaron el pequeño bar situado junto a la iglesia. En menos de lo que se tarda en contarlo, acabaron con todas sus existencias. La encargada del local, que resultó ser la hermana del cura, acabó por rendirse. Dejó que aquella pandilla de degenerados, con la excusa de resguardarse de la lluvia, convirtiese en su sacrosanto y lucrativo abrevadero en una convención de trileros. De vez en cuando, aparecía por allí alguien que huía del interminable sermón del sacerdote. —¿Qué? ¿Cómo va eso por ahí dentro? —preguntó Hulk, rascando su inmenso paquete con el respaldo de una silla. —Joder, cómo me pican los huevos. Como coja la gallega esa la... —Pues yo qué sé, yo qué sé. No sabría decirte. Están diciendo no sé qué de la simpatía sexual y del amor y no sé qué más. No entendió nada. La simpatía sexual era uno de los temas preferidos de Don Humberto, el cura. Su vida no había sido fácil ni mucho menos divertida. Tras muchos años de destinos poco amables, alguien tuvo la brillante idea de enviarlo a aquel pueblo de mierda. Allí, la devoción brillaba por su ausencia, incluso entre los más próximos a la muerte. Cuando había que comunicar algo al respetable, se decidió ponerle el tablón de anuncios en el burdel, pues cuando lo hacían en la parroquia no se enteraba ni Dios. Eran ya quince años de destierro en aquella tierra de infieles, y a Don Humberto, que nunca fue especialmente estricto, ya le parecían demasiadas. Don Humberto no era la persona más apropiada para opinar sobre asuntos de moral. La causa eran tres lustros de teología, onanismo y pacharán. En una ocasión, fue a Madrid, según dicen por asuntos de fe. De aquí el viaje, regresó con una valenciana, cuarentona y con bigote, que dijo ser su hermana. Desde entonces, a Don Humberto, sin perder su mal humor habitual, se le ve sonreír más a menudo. Juega con regularidad la partida al dominó en el casino, y los asuntos de la iglesia se le atraen tan al pairo como al resto de los feligreses. Anda, espide, dijo Hulk. Vete a buscar a la señora y pregúntale a ver si tiene algo para mis ladillas. Las cuatro beatas que formaban el coro local hicieron lo que buenamente pudieron. Trataron de no destrozar del todo un repertorio que Don Humberto hacía ya mucho había dado por perdido. La pareja, los padrinos y los testigos dejaron impresas sus rúbricas en el libro de registro. El párroco no se sentía capaz de distinguir vocales de consonantes entre aquellos garabatos. Firmas perpetradas con un trazo tan infantil que cualquiera había asegurado que fueran de un primate. Por fin llegó la gran hora. Todos y todas esperaban con impaciencia el momento en que los novios cruzaran la portada románica de la ermita. Que la pareja saliese al barrizal. Que lo hicieran rodeados por legiones de solteronas obesas a la caza de una fotografía que retuviera la esencia del evento. Los tíos reanudaron sus corbatas. Ellas se ajustaron sus vestidos. Prendas muchas tallas por debajo de las que la mayoría hubiera necesitado. Spidey y el Edu repartían arroz de oferta a todo el que hiciera un cuenco con sus manos. Cuidado, que en algunas bolsas han aparecido bichos. Advirtieron al manso que se disponía a engullir los granos que recogían el suelo embarrado. Es que tengo hambre, joder. Gruñó con sus 45 años de estupidez y la boca sucia de tierra y estiércol. Ya, ya, yo solo te aviso, chaval. Notemos qué es. Pues eso, me lo como si me sale de los cojones. ¿Estamos? Al manso, creo que no merece la pena dedicarle ni una sola línea más, después de lo visto. ¿No? Ya están aquí. ¡Vivan los novios! ¡Vivan! Estas esperadas palabras abrieron la espita para un diluvio de arroces de diferentes tipos y calibres que impactó sobre la pareja. Estos blasfemaban con la soltura de quien no ha conocido otro lenguaje. Ni las súplicas de la madre de Raquel, a la que el impacto de una lata de alcachofas la silenció durante varias horas. Ni las amenazas de la abuela, que la emprendió a pastonazos con todo el que se puso a tiro. Nada pudo calmar la furia de la concurrencia. Tuvo que intervenir de un Humberto. Estaba acostumbrado ya a esos acontecimientos y sabía bien cómo tratar al personal. Desplegó a las beatas del coro. Iban provistas con unos escudos que, paradojas de la vida, en su día patrocinó arroces paella. Por norma general, este número solía surtir efecto y la gente se iba pronto a joder a otro lado. Pero en esta ocasión, el párroco no contaba con que los asistentes pertenecían a la peor calaña. Don Humberto, como ha quedado demostrado, no era amigo de la diplomacia ni de los buenos modos. De manera que, al ver fracasar a su batallón de Meápilas, entró de nuevo en la iglesia. Al instante, reapareció armado con una escopeta de caza que guardaba en el confesionario más próximo a la puerta. Elevó el arma hacia el cielo y disparó los dos cartuchos. Con estos tiros disuasorios, invitó a todos a continuar con el protocolo. Cargó de nuevo el arma, encañonó a los invitados y les culminó a obedecer al fotógrafo que les aguardaba en el milador situado al otro lado de la carretera. Tanto Don Humberto como su hermana Valenciana y Bigotuda daban la impresión de querer celebrar su propia noche nupcial. La sesión fotográfica se sucedió sin incidentes, al menos con la normalidad que se podía esperar de semejante grupo. Nada de lo sucedido alteró ni por un segundo a Damián, el fotógrafo. Era un hombre curtido en esto del matrimonio. Él mismo se había casado en cuatro ocasiones. Y salvo en la primera, a causa de una molesta lumbalgia, no había necesitado a nadie que se hiciera cargo del reportaje fotográfico. Primero la familia de la novia, ordenó Damián, con la soltura que solo tienen quienes saben lo que hacen. Ahora la del novio. Había visto mucho a Damián y callado demasiado. Jamás nadie pudo acusarle de haber dicho nada fuera de lugar. Pensaba en el trabajo de retoque fotográfico que se le venía encima. Si lo hubiera presupuestado correctamente, incluso él mismo se hubiera asustado. Damián sonrió de manera muy ensayada. Sufría con solo imaginar lo que tendría que hacer para disimular tanta verruga presente y tanto diente ausente como tenía frente a su objetivo. Ahora con Pepín, pidió Raquel. Aunque era tonto y a Marcelo le caía como el culo, Pepín era su ahijado y estaba segura de que aquel recuerdo le ilusionaría. Pero el chaval no aparecía por ninguna parte. Damián miraba hacia el cielo con desconfianza y advirtió que no tardaría en llover otra vez. Pero el Pepín no daba señales de vida y el cachondeo comenzó a extenderse entre todos. Nadie quiso decirlo, pero todos imaginaban en dónde podía estar el bueno de Pepín. —¡Pues dónde va a estar, joder! —susurró uno de los parientes próximos y que ya había sido retratado. —¿Dónde está siempre? —¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya lo he encontrado! El padre de Raquel, malhumorado, con el barro por encima de los tobillos, traía al chaval cogido de una oreja. —Estaba descamisado y a medio vestir. —¡Aquí tienes a tu ahijado, hija! —¿Pero dónde estabas, desgraciado? —regañó Raquel al chaval, cogiéndole de la mano derecha para que se estuviera quieto. —¡Pues dónde va a estar! —dijo Marcelo, harto ya de la situación. —¡Pues meneándosela, como se pasa la vida! De manera refleja y sin pensar en lo que hacía, Raquel soltó la mano de Pepín. Un rictus de asco dominó su rostro. Damián cazó la instantánea como al mejor reportero de guerra le hubiera gustado hacerlo. —¡Vivan los novios! —clamó una señora gorda, que con el entusiasmo lanzó la dentadura postiza al espacio. —¡Pero ten un poco de cuidado, concha! —dijo su marido indignado al recoger la prótesis calentita dentro de la guarnición de su plato. El solomillo debía ser de conejo y los dientes de un ortodoncista francés titulado en Sierra Leona. Trató concha de limpiar su dentadura, pero la prótesis se desvencijó y la pobre terminaría la velada sorbiendo el menú del vaso del pasapurés. El restaurante era un inmenso caserón a las afueras de ninguna parte, un local que en mitad de un secarral era capaz de ofrecer hasta cinco convites al mismo tiempo. El local lucía en su exterior un inmenso luminoso, ahora apagado, en el que quien supiera hacerlo podía leer. Casa de licias, bodas, comuniones, piscina. Estaba claro que en aquel lugar los baños de recreo y los sacramentos de la ley de Dios se encontraban en un mismo plano. Lo mismo debía ocurrir con los conceptos alta cocina francesa y qué cojones es esto que estamos comiendo. El aparcamiento era un pedazo de desierto acondicionado para una inmensa cantidad de vehículos. Solo detenerse a observarlo durante un rato lo convertía en un auténtico laboratorio sociológico. El lujo y la ostentación de los vehículos eran un reflejo fiel del grado de implicación de sus propietarios en los turbios negocios de la noche comarcal. En las bodas, todo el mundo adopta un tipo de comportamiento no escrito. Una conducta en la que por mucho que tratemos de evitarlo, caemos todos sin excepción. Una boda es ese acto público en el que pagamos en exceso por recibir poca cantidad y mala calidad de algo que no queríamos. Algo que nos hemos visto obligados a aceptar por un absurdo condicionamiento social. Y por si fuera poco, además tenemos que asistir elegantemente vestidos, para acabar reptando por los aseos víctimas de la mayor curda de la temporada. Pero lo más llamativo de este tipo de eventos era, y es, que siempre pueden, incluso deben, compararse con otras de similar o igual categoría. Hay imbéciles cuya única finalidad en esta vida sea precisamente esa, la de compararlo todo con todo. Eso los convierte en seres incapaces por completo de disfrutar de cada cosa por sí misma y en su momento. Vaya caspa de entre meses, dijo el pusi, bautizado así por su incapacidad para afrontar nada en esta vida. Nada, incluso a sí mismo. La verdad es que no ha habido otra boda como la del Egu. Aquello sí que fue una boda. Pero si tú no has estado en otra pedazo de mamón, respondió Paco. A Paco también le llamaban el rimas, ya que su afición al culturismo tan solo era superada por la lectura compulsiva desde la infancia de las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Becker. Aunque a este intrigante aspecto de su vida nadie parecía darle la más mínima importancia. Porque, ¿quién coño era ese tal Becker? Resultaba pintoresca esta troupe de empleados de la noche. Estos personajes entregados a pasiones que la mayoría no encuentran en el calor del hogar. Seres habituados a desnudar su dignidad en clubes de carretera. Lugares sin tan siquiera un letrero luminoso con el que reclamar al vicio. Era curioso verlos hacerse los exquisitos ante los despropósitos a los que estaban asistiendo y ante los que estaban por llegar. Cuando llegó el coche de los novios al restaurante, el fotógrafo ordenó descender de él a la pareja. Ellos lo hicieron con la solemnidad de unos príncipes y el glamour de los cabreros. Con esa pompa que se dan los recién casados. Mientras duró la ceremonia, muchos de los invitados habían pasado el tiempo en el bar. De modo que para la mayoría de ellos fue la primera ocasión que tuvieron para echar una primera ojeada a la novia. A pesar del exceso de sustancias consumidas de víspera. A pesar de los efectos del cóctel de champán que comenzaba a dominar a la concurrencia. A pesar de la lluvia. A pesar de que un paraguas amarillo impedía ver a los novios. Y a pesar de que a la mayoría de ellos les importaba un carajo el aspecto de los protagonistas de la velada. A pesar de todo ello, hubo quienes no pudieron evitar emitir una sonora exclamación. Un rumor a medio camino entre la sorpresa y el horror. Pero, ¿pero habéis visto eso? No me extraña que lo guardase con tanto secreto. Como la boda del edunada, repetía el pusi a todo el que no conseguía esquivarlo. Era difícil describir aquello. Para empezar, no era blanco. Eso no es más que un símbolo estúpido y arcaico, es cierto. Pero de ahí, al violeta y al rosa hay un abismo. Una sima que ni tres resacas superpuestas podrían saltar sin despeñarse. En el vestido de novia de Raquel había encajes y volantes y más bordados y más florituras de las que uno pudiera imaginar. Llevaba un hombro descubierto. En el otro, lucía una hombra rematada con un lazo. Este era de tales dimensiones que Damián, el fotógrafo, tuvo que pedir socorro a su ayudante para que hiciera algo. La buscó con la mirada y la vio entre unos arbustos complementando su salario con el dominio de distintas lenguas. Sabía Damián que pagaba poco, de modo que no le quedaba otra que hacer la vista gorda ante deslices como ese. Damián pidió ayuda a uno de los primos de Raquel. No estuvo muy acertado en la elección del colaborador y escogió a Rufy, el más lento de todos los primos lentos de la novia. Le costó a Damián hacer comprender a Rufy que tirara hacia atrás de aquella enorme flor cuando él se lo pidiera. Así podría hacer la fotografía sin que aquello impidiese ver el rostro de Raquel. No sabía si quedaría bien o no. Al menos, así se reconocería a la novia y no solo se verían el vestido y su flor. Si había que comentar algo, que fuese la belleza de Raquel y no el poco acierto del diseñador. Del novio qué decir. Su traje era algo así como un traje de lacayo, con hombreras y bombachos, con lazos y filigranas, incluso con puñetas y chorreras. Eso sí, el color violeta era el mismo que el de su amada. Aunque en su caso, para dar más prestancia y cuerpo, la prenda había sido confeccionada con un tejido similar a un fieltro duro y abrasador. Todo sucedió con la artificiosa naturalidad con la que se suceden estas cosas. Ya sentados en la mesa y con el interés centrado en comer todo lo que les sirvieran, el personal parecía más tranquilo. Incluso parecían dispuestos a disfrutar de un día tan importante como lo era para Raquel y para Marcelo. La mayor parte de los camareros que iban a servir el convite eran inmigrantes ilegales de todas las razas. Su inexperiencia era más que evidente y la duración de sus empleos podía contarse con un cronómetro. Derramaron sobre los invitados todo lo que caía en sus manos. Arruinaron sus galas a casi una docena de emperifolladas asistentes. El encargado, buen conocedor del salario de sus empleados, ni tan siquiera se tomaba la molestia en abroncarlos. Hacía números, cálculos mentales en los que visualizaba los beneficios que le reportaría la velada. Si acaso, descontaría de ellos el gasto en quitamanchas, cebralín y otros productos de limpieza. Gasto que no dudaría en cobrar a sus trabajadores. Sabía bien, los años de experiencia al frente de diversos salones de bodas así se lo habían demostrado, que las novias nunca prueban bocado. Ellas, que son a fin de cuentas las que importan de verdad, siempre caían presas de la histeria y el nerviosismo. De modo que ante este estado, el menú pasaba ante ellas sin que le hicieran el menor caso. Don Gil, que era el ilustre nombre al que respondía el encargado, prefería gastar un poco más en aparato luminotécnico y un poco menos en la comida. Los efectos especiales lucen mucho y cuestan poco. Además, distraían la atención sobre la dudosa calidad de los productos provenientes de la cocina. No es que en aquel menú hubiera nada miserable, al menos no en exceso. No, no era eso. Aunque bueno, si se piensa con detenimiento, solomillo de conejo, pez espada de ración y tarta luncial de la ibicenca, quizás no sean manjares que uno desearía ver sobre la mesa en el día de su boda. Pero todo esto a la mayoría le traía sin cuidado. El hecho era reunirse y disfrutar de un día rodeados por la familia y los amigos. Y sobre todo beber. Beber mucho y beber gratis. No importaba que todo el género fuese del garrafón más infame importado de la China popular. Era gratis. Aunque muchos quisieran ver en aquello poco más que una velada familiar, había cosas que los devolvían a la realidad. Queridas, queridos, así termina la lectura de la segunda parte del relato titulado Un lazo sagrado. Relato incluido en mi libro El silencio de los locos y otras historias reales. Apuntes sobre el amor, el odio, el horror y otras cosas. Libro que podrás encontrar en Amazon. Y ya sin más, me despido deseándoos toda la felicidad del mundo. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te apetece saber más de mí o conocer mejor lo que escribo, puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es. Allí encontrarás relatos, poemas, textos teatrales, guiones de cine, artículos y muchas cosas más. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en Facebook y en Instagram. Escribe Oriol Villar Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir mi libro en Microdolor, escribe en Google, Microdolor Amazon y lo tendrás a un solo clic de ti. Si prefieres el correo electrónico, contacto arroba oriolvillar.es es tu opción. Queridos, queridas, esto ha sido todo por hoy. Espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido, compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho. Y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!